¿Alguna vez te parezco enigmático? ¿Qué será? Tú mismo me dices que muchas veces duermes bien y amaneces cansado. Otras veces duermes mal y despiertas alegre. No hay geometría en el ser humano, ni en su morfología, ni en su psicología. La vida jamás y en ninguna de sus formas tiene líneas rectas. ¿Que a veces te parezco extraño? ¿Me comprenderé yo a mí mismo? ¿Soy yo mismo quien a veces me parezco extraño a mí mismo? ¡Qué espléndida definición del hombre, la de Alexis Carrell, cuando dice, el hombre es desconocido! Señor, cuando entro en mi esfera interior y comienzo a reflexionar sobre mis estados de ánimo, me siento extrañado de mí mismo, no me entiendo. Cuando tendría todos los motivos para estar feliz, me siento abatido. Y al contrario, cuando me siento por los suelos, no sé qué ángel me hace volar. No hay lógica. Dios mío, dame una gran paciencia conmigo mismo. Amén.